Feliz y bendecido día para todos. Hoy les voy a hablar de nuestras propias falencias y de nuestros propios errores y nuestras propias dificultades o de nuestros propios pecados. Porque es muy fácil uno mirar la paja que tiene el otro y no mirarnos la vida que hay en nuestro propio ojo. Es una palabra dívica. Nosotros somos muy dados a señalar a los demás, a juzgar a los demás, pero no a mirarnos nuestras propias dificultades, nuestros propios errores. Entonces hoy vamos a hablar de nuestras propias dificultades, de nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque señalar al otro es bien chévere, es bien chévere yo estar hablando de los demás, yo estar hablando de lo que el otro hace mal, de lo que hace mi esposo mal, de lo que hacen mis hijos mal, pero no mirarme yo, no mirarme yo. Yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que hay un tratado que dice que los demás son nuestros maestros. Es un tratado muy bonito y dice, los demás nos están mostrando lo que nosotros fuimos o lo que nosotros tenemos o lo que a nosotros nos cuesta superar. Nos cuesta superar, los demás son nuestros propios maestros. Y yo, por ejemplo, veo que sí, que uno a veces juzga a una persona y si uno se analiza más y va más atrás, más atrás, uno quizá ya cometió también ese mismo error o lo está cometiendo o de pronto lo puede cometer. Entonces es muy delicado uno estar juzgando a los demás. Es mejor trabajar en uno que estar uno pendiente de lo que está haciendo el otro. Ningún pecado es más bonito que el otro. Por ejemplo, si yo soy mentirosa, si yo soy grosera, pues, y el otro fornica, el otro adultera, el otro, bueno, yo creo que ningún pecado está bien porque si es pecado o si es una cosa que nosotros debemos superar, pues es porque no está bien hecho. Entonces es colocar mucho cuidado en eso. Es muy fácil ser bueno, es muy difícil ser bueno. La gente, a mí, yo por ejemplo hablo con mucha gente y ellos dicen, no, es que ser bueno, no, eso nadie lo va a hacer, eso nadie lo va a, nadie es bueno en este mundo porque todo el mundo somos pecadores, sí. Todo el mundo somos pecadores, todo el mundo cometemos errores, todo el mundo hemos fallado. Pero si nosotros no nos atrevemos a superar eso, a trabajar en esas dificultades, esas dificultades van a crecer más y se van a volver más grandes. Entonces es trabajar con ellas, es trabajar con ellas, pero no solos, es trabajar con ellas, pero de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios, para así poder superar, porque si nosotros alimentamos, por ejemplo, si yo fornico, entonces yo alimento eso, yo alimento eso, esta carne me va a pedir más y entre más días más metida en la laguna o en la pudredumbre voy a estar. Entonces es todo lo que se alimenta, crece. Entonces así como nosotros estamos alimentando las cosas malas, ¿por qué no alimentar las cosas buenas? ¿Por qué no agarrarnos de la mano de Dios y decir, hombre, me voy a portar bien, hombre, voy a cambiar esto de mí que está mal? Es proponernos. Yo siempre digo ahora que nada se hace solo. Supongamos un matrimonio, no se hace solo, porque si yo tengo un matrimonio y mi esposo está haciendo bobadas o yo las estoy haciendo, pues ese matrimonio no va a funcionar. Un matrimonio es de dos, de dos caminando por la misma carrilera, porque si el uno se descarría, ese matrimonio se va a pique. Entonces las cosas no se hacen solas, así nuestros pecados. Si yo soy mentirosa, pues voy a tratar hoy de la mano de Dios, voy a ir al altar de Dios y voy a decirle, señores, me aquí estás hoy, tengo esa dificultad, me cuesta, soy muy mentirosa, ayúdame. Entonces es trabajar para que todos los días yo vaya mermando, vaya mermando las mentiras hasta llegar a ese día de que he superado eso. Yo, por ejemplo, superé algo que les voy a contar. Muchos tal vez van a decir, ay, esa lucera no le da pena hablar de eso, sabiendo que todo el mundo entero la va a ver, el que quiera pues abrir este video. Entonces, pues la verdad a mí no me da pena, a mí no me da pena decir lo que yo he superado. Pero les voy a decir una de las cosas que yo he superado. A mí me gustaba mucho ver pornografía. A mí me gustaba mucho ver películas de pornografía y todo eso. Y bueno, llegó un día de que yo leí la palabra de Dios y ahí dice que cuando se alimenta la pornografía, un espíritu muy feo, muy horrible, se apodera de uno. Entonces cada día vamos a necesitar más para deleitarnos y para alimentar esta carne. Entonces dejé y dejé y empecé y yo puedo decir victoriosamente que yo no volví a ver pornografía. Ni me interesa ni la quiero ver. Entonces sí se puede, sí se puede ir superando ciertas cosas. Entonces es ir trabajando de la mano de Dios. Hoy trabajo una, mañana trabajo otra, mañana trabajo esa área o trabajar esa área por un tiempo e ir mermando, ir mermando. Yo pienso que así, pues esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso. Si vamos trabajando ciertas áreas, vamos superándolas y Dios nos va ayudando. Porque es trabajar de la mano de Dios, es no dejarnos porque lo que se alimenta crece. Así como alimentamos las cosas malas, pues alimentemos las cosas buenas, levantémonos, démosle gracias a Dios, seamos agradecidos, damos Dios, quiero comportarme, si yo soy tu hija, yo me voy a comportar como tú, como tu hija. Ahí es de quién somos hijos, si somos hijos del maligno, de lo malo o si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, pues vamos a tratar de imitarlo a Él. Ordena y limpia tu casa y tu casa. Mi casa es mi mente, mi casa es mi cuerpo, debemos ordenar eso. Debemos trabajar cada día para que esas cosas pequeñas que nosotros tenemos, esas no se conviertan en cosas grandes que se apoderen de nosotros. Es como el vicio, es tener dominó propio, es pedirle a Dios esa sabiduría y esa voluntad para poder superar esas cosas que nos dañan y que no solo nos dañan a nosotros, porque cuando uno comete un error, daña un entorno gigante. Entonces, debes colocar mucho cuidado. Si nos dejamos arrastrar por esta carne, por los malos deseos, por las cosas que se nos vienen a la mente, cada día vamos a querer más y más y más y nunca nos vamos a saciar, porque esta carne nos entristece, esta carne nos pide cada día más, más cosas. Entonces, como le digo yo a mis hijos, lo que uno alimente crece. Entonces, si tú estás mal en una área, vamos a empezar a trabajar de la mano de Dios para superar esa área, para no dejarnos arrastrar con nuestras emociones, por esta carne que nos va a llevar a la tristeza, porque nada de lo que hagamos mal hecho nos va a dar felicidad, o nos va a dar felicidad momentánea. Nos da felicidad un rato y al rato vamos a estar tristes y vamos a querer más y más y nos vamos a meter en un pozo cenagoso y horrible. Entonces, es barrer nuestra mente, es limpiar nuestra casa que es nuestro cuerpo y llenarlo de cosas bonitas, así como alimentamos cosas malas aquí, vamos a llenarlo de cosas bonitas y vamos a alimentarlo de cosas que sean dignas de ser contadas. Bueno, congregarse es bueno, porque es bueno congregarse, porque ahí hay un poco de personas que van con sus dificultades también, entonces todo el mundo oramos por esas dificultades y ninguno va a señalar al otro del otro. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos áreas que nos dificultan superar, entonces es lindo congregarse, porque como dice en la Biblia, donde hay dos o tres en mi nombre, yo escucharé. Entonces, Dios está ahí donde haya personas que los estén invocando a Él, alabando y glorificando. No es criticar y señalar el pecado ajeno, porque como les dije, a nosotros nos encanta y es súper chévere, súper chévere uno mirar el pecado ajeno, pero es mirarnos nosotros mismos. Bueno, si yo veo que esta persona comete ese error y no me gusta y me desagrada, es yo analizarme si yo lo cometí o si yo lo estoy cometiendo o no criticar, porque si yo critico puedo llegar a caer y a cometer ese mismo error que esa persona está cometiendo. Todas las personas son nuestros maestros, que a veces el que más nos molesta nos está enseñando a que nosotros de pronto podemos tener algo de eso, que nos molesta a esa persona. Les voy a compartir esta palabra bíblica que está en Epocalipsis 21, versículo 8, y dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los que se echan hombre con hombre, mujer con mujer, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde, en el fuego y asumir. Esta palabra bíblica condena esas cosas, pero nosotros debemos saber de que tenemos un Dios maravilloso, que si trabajamos de la mano de Dios, Él siempre nos va a dar oportunidades, hasta nos va a dar oportunidades si nos arrepentimos y si queremos vivir y caminar con Él. Es no morirnos en pecado, porque yo pienso que si uno se muere en pecado, pues ahí sí está muy mal, porque ya no hay oportunidad. La oportunidad es aquí en la tierra, la oportunidad es aquí en este mundo, en esta película que se llama Vida, es la oportunidad de vivir bien y hacer las cosas bienes acá. Yo, por ejemplo, yo casi no voy a entierros, o sea, yo no voy a entierros, yo fui al entierro de mi papá y de mi mamá porque eran mis padres, pero me dificultó ir porque la verdad ni quería ir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hacemos en vida lo que debemos hacer, si no abrazamos a nuestros hijos, si no les decimos que los amamos a nuestros esposos, si no nos comportamos bien con ellos, con nuestros amigos en vida, ya para qué de muerte, para qué vamos a llorar, a llevar flores y ya se acabó el tiempo. Entonces el tiempo es ahora, el tiempo es ahora de vivir bien, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que le agraden a Dios. Dios nos manda a que le obedezcamos, a trabajar a diario para poder hacerlo. Es trabajar a diario de la manito de Él, es trabajar de la mano de Él para agradarle a Él, no al mundo, el mundo siempre nos va a criticar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ir a la iglesia, yo voy a la iglesia cristiana, yo cuando voy a comprarme la Biblia, les voy a contar un secreto. Cuando fui a comprarme la Biblia, a mí me dio pena. Yo fui, compré la Biblia y yo la escondía. Y yo cuando entraba a esa iglesia, yo entraba y me daba pena. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos de Dios. Entonces nos pone barreras y nos pone obstáculos. Ahora yo soy la que más se goza entrando, la que llama a la gente, la que le dice, yo me congrego en tal parte. Y yo abro la Biblia con orgullo porque es un tesoro tenerla a nuestro lado, porque es el manual para nosotros vivir bien. Entonces ahí les dejo, ahí les dejo esta reflexión. Si nosotros tenemos áreas que nos dificulta, que a veces decimos, no, es que yo no quiero cambiar, es que yo no puedo cambiar, le damos la palabra de Dios y veamos de qué. Si eso no es, si eso lo condee, si eso a Dios no le agrada, a Dios no le gusta, entonces yo no lo voy a hacer. Porque Él es mi creador, Él es el que me da el aire, me da el sol, me da el día, me da la noche, Él es el que me provee de todo. Ese ser supremo y ese ser maravilloso que nos da todo y que nuestro papá. Entonces es obedecerle a Él. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, nosotros nos enfermamos. Cuando nosotros a veces, nosotros a veces hablamos mucho de Dios y le imploramos a Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos una enfermedad grave, ahí sí hay Dios, ayúdame Dios. O cuando estamos en dificultades, pero cuando estamos alentaditos, estamos bien y estamos con la provisión que Dios nos da, se nos olvida, se nos olvida agradecerle a Él y se nos olvida darle gracias por todo cuanto Él nos da. Y a veces miramos en lo malo, pero lo pequeñito que tenemos malo, pero no se nos olvida ver tantas maravillas. Entonces, el nosotros despertarnos, el tener un día nuevo, es una gran maravilla. Es una gran maravilla y es algo por lo que debemos agradecer a Dios, nuestro aire, nuestro cuerpo, cada partecita de nosotros. Entonces, ahí les dejo. No nos creamos autosuficientes. Nosotros muchas veces vemos a las otras personas ridículas que porque buscan de Dios o que porque tienen la Biblia bajo el brazo. Hombre, si una persona tiene la Biblia bajo el brazo, no es porque sea perfecta, es porque quiere agradarle a Dios y quiere salir de todas esas dificultades, de todo eso que le cuesta agradarle a Él. Entonces, es no ser orgullosos, es dejar el orgullo y saber que tenemos un Creador al quien debemos respetar y debemos amar, para así poder respetar y amar a los demás, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no me respeto a mí misma, si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a pretender amar a los demás? Bendecida tarde. Bendecida tarde. Gracias.